Lino Corrodín, acaba de salir el libro de La Diferencia de Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, Radiografía de un sexenio. Afirman que Corrodín se enojó con Vicente Fox porque le pidió, usted le pidió un supuesto cargo ahí en una secretaría relacionada con Economía, en la Secretaría de Turismo particularmente, y que él no se la había querido dar. ¿Es cierto esto? No, mira, digo, ni sé de dónde saca el balín de Castañeda, tal afirmación. Y no sé si lo dice por encomienda de Fox para pegarme, para golpearme, para desacreditarme ante los últimos acontecimientos que han salido de la corrupción, de tanto de, bueno, pues ya de Fox, porque en el momento que protege a Marta, ya va la Marta, pues ya está Fox involucrado en eso, y a los hijos de Marta, y a los cuñados de Marta, y a los hermanos de Marta. Entonces, de alguna manera, están usando, y eso no, tengo la percepción de que están usando la misma estrategia que usaron cuando amigos de Fox, ¿qué trataron de hacer con lo de amigos de Fox? O sea, no tenía, y eso se lo dije yo a Fox, ahí tengo los escritos que le mandé, que vi con él, que por cierto, a la hora que se los presentaba, me decía, léemelos tú, porque Fox, si algo tiene, es que no tiene ninguna cultura, ninguna educación, o sea, la educación mínima de eso, de que le hiciera Administración de Empresas del Ibero, ojalá y investiguen, creo que eso lo tiene, gracias a su influyentismo, primero como gobernador y luego como presidente electo, por ahí investiguen el Ibero, por ahí debe estar el antecedente de cómo dice que se recibió Fox, pero bueno, no me voy a desviar con ese asunto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron con amigos de Fox? O sea, hubo una persecución que no tenía sustento legal, que los abogados y amigos de Fox dieron el documento, hubo una reunión con el mismo Fox y le demostraron que no tenía ningún sustento legal. ¿Quién lo convenció? Macedo, Diego o el grupo del PAN, bueno, pues que diga la verdad Fox, lo dudo, porque Fox en primer lugar, pues se ha convertido y es un charlatán de primera, pero yo lo que creo que ahí lo importante es que no procedía la denuncia penal, ni tampoco que procedía la denuncia a la procuradora fiscal, con la cual sufrimos de veras las de Caín, con todo el problema de carácter fiscal. Había que agarrar un chivo expiatorio, que de alguna manera, de cara, ya era a fines del 2002, 2003, ya venían las elecciones federales del 2003, de cara a la elección del 2003 federal, había que limpiarle la cara al PAN, aun cuando la responsabilidad indiscutiblemente fue del PAN. ¿Es verdad que Lino Corrodí le pidió un cargo público a Fox? Absolutamente falso.